¿Cómo se está preparando la Dirección de Cultura para este evento? Sí, la verdad que nos encontramos ultimando detalles. En el día de hoy tuvimos también reuniones previstas para justamente avanzar ya los últimos días para la realización de este importante certamen en nuestra ciudad. Con tanta trayectoria y con tanta importancia, no solo para la ciudad, sino para toda la región. Así que lo estamos viviendo con muchísimas expectativas. Va a haber sorpresa que vamos a anunciar, ni bien podamos, que tienen que ver con gestiones que ha realizado el Intendente Jorge Berti para que también podamos disfrutar no solo de certámenes, sino de números artísticos durante las jornadas que se lleven adelante. Recordemos que es 10, 11 y 12 de diciembre. Ya falta menos de una semanita, nada más podríamos decir. Y bueno, estamos a la espera del cierre también de la inscripción. La vamos a extender hasta el lunes 6 de diciembre, ya que hay algunos que también están participando este fin de semana y que quieren aguardar sus resultados en otros lados. Así se pueden inscribir hasta el lunes 6 de diciembre. Mucha emoción. Contame cómo va a desarrollarse en esta edición. Por ejemplo, la cantina va a estar a cargo de instituciones, a cargo del municipio. Sí, la cantina lo estamos justamente también ya en base a las actividades que hay en el día de mañana que tienen que ver con la fiesta de la inclusión. También fuimos avanzando en la idea de que las instituciones también participen de la cantina de Cosquín. Y bueno, la semana que viene ya vamos a ultimar todos esos detalles para poder anunciarlo como corresponde. Pero la verdad que estamos con mucha emoción. Los invitamos a todos los artistas, a todos los concursantes que estén en dudas después de un año atípico donde no pudieron realizarse los ensayos, quizás como otros años con más tiempo y demás. Bueno, sabemos que durante el mes de octubre y noviembre han estado intensificando esos ensayos. Bueno, los invitamos a que participen. Eso es algo que estamos recibiendo también de otras sedes. El hecho de que, bueno, no han tenido tanto tiempo como otros años para poder ensayar. Pero que, sin embargo, sabemos la calidad de artistas que tenemos en la zona y en la región. Y bueno, los invitamos a participar de este hermoso certamen. Obviamente esperando que el clima nos acompañe para poder vivirlo en el pregio de las dos rutas. Y en el escenario Ernesto Arce, quien fuera fundador también de este certamen y de esta sede aquí en Villa Constitución. Y también vamos a contar con momentos emotivos de homenajes. Así que lo vamos a disfrutar entre todos los villenses. También va a haber un paseo de artesanos, un paseo de feriantes que quieren participar. Y bueno, obviamente lo vamos a tratar de hacer en el mejor del orden posible. Dado que, bueno, hay una importante obra que se está desarrollando en la zona del predio de las dos rutas. Que tiene que ver con los nuevos desagües y la nueva pavimentación. Y que es muy importante para este predio. Pero bueno, vamos a estar un poquito condicionados allí en el acceso. Por eso a todos les vamos a pedir que lo hagan con mucho respeto y con mucho cuidado. Cada vez que se acerquen con su lonita, con su reposera. Para vivir una tarde-noche, obviamente mágica, que es lo que nos trae siempre el Precoz Quina. Para recordar, ¿cuándo será la fecha? 10, 11 y 12 de diciembre. Suena, ¿ya están confirmados los jurados de canto y danza? Sí, ya están confirmados. Nos faltaría terminar de reunirnos con ellos. Porque bueno, tuvimos ahí un cambio a último momento. Por una buena noticia que recibió un jurado. Y que no va a poder estar presente, pero sí, ya están confirmados. Bueno, ¿cuáles son las expectativas desde el punto de vista de la organización? Muy buenas, porque la verdad que es un desafío. La Dirección de Cultura había participado hace años atrás de la organización. Y muchos de los integrantes del equipo tienen su trayectoria en la organización del Festival del Prescoz Quina. Y la verdad que lo estamos viviendo con mucha emoción. Como repetía antes, durante estos días, seguramente el Intendente Jorge Berti va a ser el encargado de denunciar las actividades que van a estar presentes también en este certamen. Que tienen que ver con la posibilidad de ofrecer distintos shows a toda la población de Villa Constitución y todos los que nos visiten. Sabemos que es un festival donde nos visitan muchos vecinos del departamento y también de otros lugares. Así que los esperamos a todos con mucho entusiasmo y nos estamos preparando muy bien.